Hola, yo soy Jairo, yo soy Claudia y ambos tenemos un blog. Hace ya unos cuantos años que lo tenemos y llevamos viajando como un par de forma indefinida. Yo hace muchos años, estando en casa, descubrí el blog de otra persona, no recuerdo ni el nombre, pero fue un blog sobre viajes que me inspiró muchísimo y yo cada día entraba, me leía sus relatos y pensaba, ¿por qué no lo hago yo? ¿por qué no puedo hacer esto yo? Y me fui motivando, 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 hasta que decidí saltar, dar el paso y ponerme yo también a viajar de esa forma. Entonces, en ese momento pensé, si esta persona con ese blog me ha inspirado tanto a mí, quizá yo también tenga el poder de, a través de mis viajes, poder compartirlos e inspirar a otros para que salgan de casa y viajen también. En mi caso, yo empecé mi primer blog, porque he hecho varios por el camino, mi primer blog cuando salí de casa así, de forma seria, a vivir en Filipinas. Entonces, pensé que una manera buena de llevarme a mi gente conmigo, ya que mi familia, mis amigos no podían venir, era contárselo a través de internet. Y esas fueron, básicamente, mis razones, sentirme un poco más acompañada y que ellos se sintieran acompañados. Lo importante en este aspecto es hacerlo como tú lo sientas. Hay gente que escribe de forma más inspiracional, hay gente que escribe de forma más práctica. No puedes forzarte a hacer lo que no te sale ni a ser quien no eres. En nuestro caso, por ejemplo, yo escribo quizá de una forma más práctica sobre qué hacer y ver en un sitio y ella es mucho más... De vivencias, contenido más... Sensaciones, sentimientos... Sí, yo siempre digo que crear un blog y escribir de algo de lo que no te gusta no tiene sentido. Un blog siempre empieza siendo muy personal y si escribes algo que no tienes pasión, la gente lo va a notar. Entonces, mejor haz lo que te gusta y a partir de ahí... Pero puedes escribir sobre lo que quieras. Hay gente que escribe sobre moda, hay gente que escribe sobre comida, hamburguesas, se especializan, hay gente que escribe sobre viajes y dentro de viajes hay gente que escribe sobre un solo destino, hay gente que escribe sobre un país, una ciudad... Simplemente, déjate llevar por lo que tú quieres contar. No quieras hacer lo que has visto que hace otra gente. Simplemente, déjate llevar por lo que sientes, ¿no? Y hazlo lo mejor que puedas, que eso es lo que cuenta realmente tu pasión y hacerlo lo mejor posible. Bueno, pues yo cuando empecé el blog me costó un poquito decidirme entre las diferentes plataformas que había para crear un blog, que son básicamente Wordpress y Blogger, y empecé a indagar un poco en las características de cada uno, en las herramientas que tenía que aprender. Luego me costó también el tema de invertir o no en un dominio propio, en un servidor, en todo esto. Y bueno, son cosas que todo el mundo acaba aprendiendo y que son bastante sencillas una vez que te sientas a leer, estás realmente interesado y bueno, te pones a ello básicamente. Sí, yo creo que es como tú, ¿no? Cuando empiezas algo nuevo, al principio todo son dudas, hay palabras que no entiendes nada, que si el SEO, que si el Follow, que si Metalins y cosas de estas, que al principio te vas a dar todo a chino. Pero a base de empezar a indagar, no solo vas a aprender, sino que bueno, como mínimo en mi caso, es también un momento en el que conoces a nueva gente, conoces a gente que también te está en estos temas, a través tanto de páginas web de otros bloggers o a través de, incluso en Facebook, hay grupos de Facebook de gente que se dedica a estas cosas. Y yo he conocido a muchos amigos bloggers a través de dudas que me han ayudado a resolver y que luego han crecido ahí una amistad. Sí, pero te das cuenta que no estás solo, que casi todo el mundo tiene las mismas dudas y normalmente se ayudan y todo sale genial. Entonces, esas fueron básicamente mis dificultades al principio y ya más o menos lo tengo solucionado. Sí, pero este tipo de dudas y miedos no son nada que te tenga que cenar a la hora de hacer un blog. Si quieres hacerlo, esto lo vas a ver fácilmente. Yo siempre digo, si él lo ha hecho, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Y esa es mi frase para toda la vida, o sea, no hay nadie que sea superman. Si puedes, si él ha podido, tú puedes. Pues bueno, el blog me ha aportado muchísimas cosas, empezando porque ahora mismo, pues, básicamente me dedico a trabajar en este mundo de internet, en el mundo virtual, gracias a mi blog. Con mi blog no tengo rendimientos económicos, por así decirlo, pero sí me ha abierto el mundo a tener otro tipo de rendimiento. Pero además, con el blog he descubierto que puedo conocer a muchísima gente y que he conocido a muchísima gente que tiene los mismos intereses que yo y bueno, pues así por el mundo me he ido relacionando con muchísima gente, como por ejemplo, como Jairo, que bueno, es una historia un poco larga, pero básicamente nos conocimos gracias a que los dos teníamos un blog y amigos en común que también tenían un blog nos unieron de esa manera para que ambos tuviéramos información sobre un destino concreto, ¿no? Entonces nos pusimos en contacto y el contacto pues llevó a que finalmente quedáramos y... Y llevamos un año viajando juntos, prácticamente. Por supuesto, cualquier persona, creo yo, que sienta la inquietud de contarle algo al mundo, ya sea sobre hamburguesas, sobre sombreros, sobre zapatos o sobre viajes, debe dar el paso. A mí, en mi caso, me ha aportado cosas muy buenas, me ha aportado tanto los amigos como ya hemos comentado, como experiencias, como conocimientos y creo que es algo que si volviese atrás volvería a hacer. Sin duda, y no te sientas cuartado por lo que otros puedan decir o cualquier historia, ¿no? Tú hazlo lo mejor que puedas y lo demás ya vendrá, seguro que puedes. Así que a por ello. ¡Gracias!